hola a todos hola a todos y bienvenidos le ha llegado el momento a los tiradores de los muebles las puertas de los muebles porque en la cocina sobre todo en la cocina pues entre la humedad la grasa tal y cual se van deteriorando y estos pues ya tienen 15 años o una cosa así o 16 una cosa así y se le está yendo el esmalte que tenían he mirado por curiosidad a ver qué precios tenían en el mercado y anda 20 25 euros por ahí más o menos como estos que me coinciden las medidas y tal y cual que a veces no es fácil encontrarlos 20 25 euros multiplicando por 11 en mi caso sale 200 y pico euritos 200 y pico eurazos más bien no se ganan todos los días y además de que no se ganan todos los días no se compra y se tira se compra y se tira no señor si se puede reparar no por lo menos yo no y me voy a poner manos a la obra quitándolos a ver si los puedo restaurar porque al menos en mi caso pues es presumiblemente muy fácil quitándolos aflojamos los dos tornillos que lleva por dentro quitamos uno quitamos el otro que deberían salir sin mucho problema y ya tenemos el tirador en la mano siguiente paso estas piezas que son las que están en este caso está concretamente estas dos no están muy mal pero tengo otras aquí que se le ha ido el esmalte ese que tienen a esta pues por la razón que sea no está aguantando el muy bien están bastante bien pero estas otras pues como podéis comprobar están destrozadas completamente destrozadas deberían estar igual que esta pero no lo están muchas destrozadas y algunos tornillos bueno pues tienen principios de oxidación que habrá que quitárselo los pavo no y se quedan pues eso que vuelven a servir perfectamente como desmontamos estas estos separadores del tubo el tubo de acero inoxidable y está nuevecito perfecto y estas piezas que creo que son de aluminio si no me no es un poco esto es es para toda la vida el acero inoxidable y el aluminio es para toda la vida no es plástico si fuera plástico y está bien simplemente salido la pintura pues se puede restaurar también y en este caso que es aluminio pues con doble motivo vale estoy desmontando esto mientras hablo mucho cuidado al desmontar este tornillo y quitar la pieza y ahora os explico por qué porque como ya he trillado yo por estos campos le voy a dar la vuelta con mucho cuidado no lo no os lo puedo enseñar no lo puedo enseñar porque se me da la vuelta a la piecita que hay dentro es como una tuerca suelta y no quiero que se me pierda porque se gira que ya me parece que lo ha hecho espérate a ver dónde estás hay que no se me pierda hay hay que no se me pierda porque se da la vuelta dentro del tubo viene suelta no está pegada ni con resina ni soldada ni nada vale ahora ya ni problema y se te da la vuelta o además se desplaza por el tubo porque ya me ha pasado en alguno se te desplaza por el tubo no pasa nada lo inclinas y vuelve a bajar al sitio pero cuando vuelve a bajar a su sitio o se te pasa para el fondo le tienes que andar con un poquito cuidado nivelarlo un poquito le golpeas un poquito por aquí y va viniendo inclinando despacito despacito buscándole el fuego y va viniendo al sitio pero si se te gira el la tuerca esa que hay dentro y el agujero donde va la rosca no le ves tienes que andar ahí haciendo laberintos con un palillo dándole para allá o para acá hasta que vuelva a aparecer así que mucho cuidado a la hora de quitar esa pieza que no se te pierda el agujero de la rosca porque te complica mucho la vida me voy a llevar todas estas piezas a lijar y a restaurar a otra cosa que no he dicho antes de que se me olvide os habéis fijado que cuando he quitado estas piezas forma de media luna aquí y aquí está plano pues eso lo vamos a recordar mucho porque la parte que lleva media luna la curva va aquí pegada al tubo dice que listo vaya cosa pues más vale que no se te olvide y esta es la parte plana que va contra la puerta del mueble y otra cosita cuando yo lo he quitado no sé si os habéis fijado estaba ahí ahí lo vemos ahí justamente al borde porque cuando vas a apretar el tornillo te permite que te ponga que poner la pieza aquí se está entendiendo ese jueguecito que hay ahí lo voy a exagerar mucho para que para que se vea mejor vale que el tornillo te permite poner la pieza y pues más vale que la pongas ahí exactamente en su sitio porque si no luego no te coinciden las al ponerlo en la puerta el tornillo no te coincide la rosca recta y ya estamos con otra complicación que da dolor de cabeza prestar atención a esos detalles bueno pues ya estamos aquí en el taller y esa es la tarea limpiar todo esto estos tornillos hay que lijarlos o sea desoxidarlos eso que tiene en la cabeza y pavonar uno por uno para quitarle esa oxidación y esa ese no sé cómo llamarlo es malta o que tienen por encima que se le está levantando y hay que terminar de quitárselo completamente se puede hacer con un pliego de lija se puede hacer así a mano con paciencia y luego cambiamos de grano a un p60 por ejemplo para dejarlo más finito y luego podemos subir a un 120 por ejemplo y nos quedaría bastante fino cuál es el problema pues que la labor hacerlo a mano es tediosa pero se puede hacer también te puedes fabricar como hice yo en su día con un motor de lavadora un accesorio multifunción puedes poner cepillos de alambre que adaptadores para cepillos de lija etcétera etcétera puedes adaptar le muchos accesorios y me está saliendo muy bueno porque sabes que cuando compras una lavadora la garantía te la dan en el motor el resto como que le da igual bueno a lo que vamos no puedes hacer así o te puedes comprar una pequeña a la lijadora que te lo deja dependiendo de la hija que utilices muy 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 fino con menos esfuerzo evidentemente te puedes comprar una lijadora rotor vital como ésta o yo que sé hay muchas formas modelos colores y tamaños a precios razonables para esto teniendo en cuenta el gasto inicial que decíamos al principio si los compras nuevos pues si no te quieres manchar las manos pues los compras nuevos que lo quieres hacer tú pues una pequeña inversión en una maquinita de estas que luego te vale para otras cosas pues oye pues igual es una tentación atractiva no sé cada uno que haga sus números yo en principio voy a utilizar esta este grano no veo por ahí el que es tocando yo creo que será un grano 80 o algo así que es bastante abrasivo porque es que algunas piezas están muy mal así que es muy fácil y con cuidado revisando continuamente lo que estamos haciendo no vayamos a comer más de la cuenta y así no arriesgar los dedos bueno ahí lo va quitando despacito y revisando que no queremos comer la pieza claro yo creo que ya está por esa cara despacito y buena letra yo me quedo aquí terminando de limpiarla todas vale ya tengo los tornillos pavonados las piecitas todas limpias le voy a pasar un trapito para que tuvieran algo de grasilla por ahí con un poquito de disolvente terminamos de limpiar un resto que tuviera por ahí más de mis manos que de otra cosa algo de polvillo que siempre se les queda pues los tenemos preparados para pasar a pintar he pedido un accesorio cuando me llegue es para sujetar las piecitas para que para que se sequen una vez pintadas cuando me llegue pues empezamos a pintar vale ya me ha llegado el accesorio me faltaba estaba tenía algún defecto y he pedido que me lo devolvieran o que me devolvieran que me lo cambiaran por otro que me devolvieran el dinero y me pedían tres fotocopias del dni cuatro de libro familiar tres firmas por triplicado en tres colores diferentes digo bueno déjalo ya le arreglaré yo lo que lo que le falta le pongo yo lo que le falta y ya está ya acabamos antes sin tantos problemas que para coger dinero valemos todos bueno pues esto funciona de la siguiente manera con estos alicates de punta finita se puede hacer con un alambre un palillo o una cosa así cualquier cosa que lo sujete para que no lo manchemos las manos a la hora de pintar metemos por aquí sin apretar mucho simplemente lo justo para poder pintar sin llenarlos todas las manos de pintura y ahora aún así si te pones un guante de látex pues mejor que mejor vale a una distancia prudencial unos 30 centímetros por ejemplo hay una capita una capita me da igual si se ve que queda un poquito escaso es que no se lo ve muy oscuro no pasa nada cuando se que le damos otra y si vemos que es preciso por le damos tres pero mejor las capas finitas que esto además esta pintura seca muy rápido mejor las capas finitas que una muy gorda que de no que quede bien ahí va a empezar a chorretear y va a quedar hecho una porquería así que mejor las capas finitas mejor dos o tres que esto seca muy rápido de aquí a una hora depende la temperatura que haya pero de aquí a una hora está seco se le puede dar otra así que no corras con el spray y después lo ponemos por el agujerito que tiene ahí en medio en nuestro secadero de última tecnología con cuidadín a ver si quiere salir ahí se queda ni se toca y así las vamos a poner todas vale la primera capa la tienen pintura negra acrílica en mi caso a esperar a que seque para darle la segunda pues ya los tenemos en casa limpios y pintaditos vamos a empezar a montarlos si seguir los pasos que os di al principio porque si no empezará dando problemas que va bien pues entra perfectamente sin el menor esfuerzo si te equivocas te va a dar problemas porque a lo mejor esa rosca está un poquito sucia poco trabajada y o le pasas un macho o te va a costar mucho roscar el tornillo bueno siempre puedes darle la vuelta a la pieza y colocarla en su sitio yo hago la prueba con el tornillo y veo que ahí rosca perfectamente pues esa es la rosca que voy a usar no la otra porque la veo que está menos abierta menos usada así que voy a usar las que anteriormente tenía puestas porque se que me va a roscar sin ningún problema ya le tenemos montado le vamos a colocar en su puerta correspondiente colocamos un tornillo por ahí colocamos otro tornillo abajo voy a intentar yo no meter la cabeza en medio pero claro que si no no veo vale debería ir suave la rosca si va suave de inicio va a ir bien hasta el final si empezamos que va un poco dura desde el principio a lo mejor es porque estamos metiendo el tornillo un poquito torcido un poquito trasroscado y nos va a costar esta es como si estuviéramos haciendo rosca nueva pues sacamos el tornillo y lo volvemos a poner hasta que las primeras vueltas vayan a mano sin ningún problema entonces luego con el destornillador irá mejor aún tiene que ir suave si todo lo hemos colocado en su sitio correctamente los tornillos deberían entrar sin problema vale un poquito apretado pero sin pasarse estamos roscando un tornillo de metal sobre un separador de aluminio y si nos pasamos apretando nos podemos cargar la rosca del separador de aluminio y no queremos eso vale ese estaría vale pues ya tenemos uno perfecto y así como este pues todos los demás y nada que ver el aspecto de ahora aunque este los separadores estaban bastante bien en comparación de otros pero arreglando todos quedan todos por igual y contrasta combina muy bien el acero inoxidable con el negro me gusta por lo menos a mí marida muy bien como dicen en cocina bueno pues yo sigo poniendo los que me quedan y ahora os los enseño vale así los vamos colocando todos uno a uno y con cuidadito pero estando atención a los detallitos no vamos a tener ningún problema bueno pues esto es simple y llanamente más de lo mismo yo tengo 12 no os voy a poner los 12 porque para muestra bien vale un botón pero es así de sencillo un poquito de esmero y te ahorras un buen dinero nada más que eso espero que alguien le sirva de ayuda o de entretenimiento ya sabéis hasta luego te ahorras un poquito Gracias por ver el video.